El sector tecnológico de la región latinoamericana creció muchísimo en los últimos 15 años. Así como antes las diferencias tecnológicas eran muy grandes entre los países centrales y los países en vías de desarrollo, hoy lo que es la innovación, la investigación, el desarrollo hace que esos tiempos hayan sido acortados mucho. Por ejemplo tenemos siete empresas de tecnología en América Latina que hoy cotizan en la bolsa de Nueva York y eso ha sido en los últimos 10 años. Entonces hemos pasado de un entramado que sigue siendo mayoritariamente pyme en toda la región de Latinoamérica a medianas empresas, a grandes empresas, a multinatinas y por último a multinacionales. Esto será consistente y trascendente y sostenible en tanto y en cuanto generemos la base de todo esto que son los recursos humanos calificados. Y hoy la apuesta está hacia tener cada vez mejor educación y cada vez más recursos humanos calificados para esta revolución tecnológica que se viene y que es la que sucede a la revolución industrial. ALETI es una federación que nuclea a todas las cámaras de tecnología desde la información de Iberoamérica. Es decir, están representados todos los países de América Latina, España y Portugal, por eso hablamos de Iberoamérica. Es decir, todas las cámaras locales, en el caso de Costa Rica es Cantic, en el caso de Argentina que es de donde provengo yo es CESI, y bueno, así cada cámara de cada país conforma esta federación. En ALETI hacemos dos asambleas al año presenciales, aparte de hacer reuniones de comisión directiva directamente por videoconferencia, pero esas dos asambleas presenciales tienen que ver con ver como desde ALETI vamos construyendo lazos y verificando las políticas públicas de cada una de las cámaras, cómo podemos lograr que haya cada vez más intercambio comercial para mejorar el PBI tecnológico entre todas las entidades y ver cómo nos convertimos en un foco de información, porque pues somos una entidad privada que representa a todas las empresas de tecnología de la región para aquellos que tienen que tomar políticas públicas regionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, como puede ser la CAF, como pueden ser algunos organismos que reciben y entienden que lo que nosotros podemos brindar es una puerta en base a las acciones que de ahí surgen hacia el futuro y hacia la transformación digital de la sociedad, que es un hecho que se va a dar per se. Si lo acompañamos con datos, con buenas informaciones, va a ser mucho mejor.